Hola, buen día. En la presentación de hoy voy a hablar acerca de histerectomía y su técnica quirúrgica. La histerectomía, como sabemos, es la excipación quirúrgica del útero, que puede ser total si incluye tanto cuerpo como cuello, o subtotal si no incluye el cervix, o bien radical si es que incluye otros elementos pélvicos como los anexos, los parametrios, o incluso ganglios linfáticos abdominales en algunas ocasiones. Se realiza por indicaciones médicas, tanto malignas como benignas. La principal indicación de histerectomía de causa benigna es el sangrado uterino normal, que está mayormente dado a causa de miomas uterinos. Otras causas pueden ser infecciosas, como procesos de inflamatorios pelvianos, o trastornos del piso pélvico, por ejemplo, casos de prolapso. La histerectomía de causa oncológica varía levemente en aspectos técnicos, al incluir generalmente otros elementos de la pelvis que no vamos a discutir en esta presentación. Con respecto a las vías de abordaje, estas son la vía abdominal, la vía vaginal, la vía laparoscópica, y la cirugía robótica, aunque está mucho menos difundida por su costo. Acá hice un pequeño comparativo resumiendo una revisión Cochrane acerca de este tema con los resultados más relevantes. Por ejemplo, si comparamos el abordaje vaginal versus el abdominal, tenemos que la vía vaginal tiene un menor tiempo de retorno a las actividades habituales por parte de la paciente y una menor estadía hospitalaria, además de una tendencia a un menor requerimiento transfusional y una menor morbilidad febril, aunque como vemos acá en esta comparación, los intervalos de confianza no nos dan seguridad. Como contra, tendríamos que abrir un mayor riesgo de lesión vesical por vía vaginal, aunque tampoco acá hay un intervalo de confianza adecuado, principalmente por la escasa cantidad de casos que se complican. Comparando ahora la vía vaginal con la vía laparoscópica, la principal diferencia estadística fue un menor tiempo operatorio por vía vaginal con una media de disminución de 17.3 minutos. Con otros riesgos que se analizaron como similares, debido a que la evidencia no era confiable en estos outcomes, como por ejemplo en las lesiones del tracto urinario, había una tendencia hacia un menor riesgo con la cirugía vaginal, con cinco complicaciones de 130 casos en los casos de la paroscopía, versus un caso de 100 en histerectomía vaginal, pero en el fondo por el bajo número de casos no se consideró el análisis significativo, habría un similar riesgo de sangrado y un similar tiempo de retorno a la vía vipal con estas técnicas que son menos invasivas. Ahora con respecto a la cirugía robótica, no se analizó en este review ya que no es tan reciente, está en actualización, pero lo demostraba hasta ahora en otros trabajos, es que tiene similar resultado comparado con la cirugía laparoscópica tradicional, a costa de un alto costo con una curva de aprendizaje más rápida, con una asistencia robótica que sería la ventaja. Con respecto a la cirugía vaginal con asistencia laparoscópica, una opción válida y ampliamente practicada para felicitar la extracción del útero, con o sin un grado de morcelación con resultados similares a la vía laparoscópica completa. Para elegir la vía de abordaje adecuado debemos considerar todos estos factores que puse acá, pese a que la evidencia sugiere que nosotros debiéramos preferir como primera opción la vía vaginal, esta no siempre va a ser una opción en todas las pacientes. Se señala que la principal limitante para esta vía es tener un adecuado acceso de identificación de los vasos uterinos por vía vaginal. Esto puede ser limitado, por ejemplo, si existen miomas en esa zona, si la paciente es muy obesa, si el útero es de mayor tamaño, por ejemplo, si la paciente tiene partos con recién nacidos pequeños o no tiene ningún grado de prolapso genital, por ejemplo, esta parte sería más dificultosa. Otro punto importante es la expertise del cirujano, ya que la curva de aprendizaje, tanto en cirugía vaginal como laparoscópica, es mucho más larga que en cirugía abdominal. Y otro punto importante sería si estamos ante un contexto infeccioso, por ejemplo, o oncológico, ya que estos requieren una adecuada visualización de los tejidos. En oncología, por ejemplo, para etapificación y resección de otros elementos de la cavidad abdominal. Y en procesos infecciosos principalmente porque los tejidos están alterados, hay alterados, hay alteración de la anatomía debido a estos cambios inflamatorios. Ahora pasamos a la técnica misma, vamos a comenzar con la histerectomía abdominal y luego mencionaré algunos aspectos sobre la vía vaginal, laparoscópica, y finalmente la histerectomía en contexto obstétrico. Las incisiones más utilizadas son la incisión media infrumbilical y la de fanestil. Ambas son adecuadas, por lo que vamos a elegir alguna de ellas de acuerdo a las características de la paciente, de su patología y de su útero. Considerando que existe una mejor exposición a la cavidad abdominal mediante una laparotomía media, dando la posibilidad incluso de extenderse hacia cefálico con esta incisión, por ejemplo, para un contexto infeccioso o oncológico o para un útero de gran volumen, aunque con un resultado estético peor y un mayor riesgo de hernia incisional. Esto versus un fanestil que de todas formas en la mayoría de las veces nos da una exposición adecuada y tiene un mejor resultado estético. Luego de elegir nuestra incisión, vamos a proceder con nuestra laparotomía y a la entrada de la cavidad vamos a proceder a exponer los órganos de la pelvis. Esto mediante el uso de separadores autosostenidos como el Valfor o el O'Connor o mediante separadores habituales. También nos vamos a beneficiar de una posición de leve tren de Ellenburg y con el uso de compresas o un paño para rechazar los otros órganos abdominales, principalmente intestinos, de nuestro campo operatorio. Habiendo hecho eso, vamos a tomar con pinzas coger tanto la trompa como el ligamento útero ovárico justo lateral a los cuernos uterinos para manipular adecuadamente el útero. Y luego vamos a proceder con la histerectomía propiamente tal mediante la toma, sección y ligadura del ligamento redondo. Como se puede ver en la imagen. Habiendo hecho eso, vamos a incidir a través de la hoja anterior y posterior del ligamento ancho, como se puede ver en la foto aquí en la cara lateral. Esto se puede realizar mediante el uso de pinzas y electrocoagulador, como se ve en la foto, o también se puede realizar de forma manual algunas veces. Habiendo separado un poco las hojas del ligamento ancho, acá sí la histerectomía es con anexectomía. Vamos a abrir una ventana en el ligamento ancho para acceder al ligamento infundíbulo pélvico que vamos a tomar posteriormente, cortar cierto y ligar. En general ahí se deja una doble ligadura. Si la histerectomía es sin anexectomía, vamos a proceder a la toma, sección y ligadura de los úteros váricos a nivel un poco más lateral de las pinzas que habíamos utilizado para manipular posteriormente nuestro útero. Luego de eso vamos avanzando hacia inferior con nuestras pinzas para decoger que están sosteniendo nuestro útero, cierto. Vamos a descender el repliegue vésico-uterino, que es la imagen de arriba. Esto también en general se hace con pinza y tijera, y se puede ayudar también de forma digital descendiendo el repliegue. Habiendo descendido y expuesto nuestro cérvix, cierto, vamos a buscar y esqueletizar los vasos, las arterias uterinas principalmente. Durante este paso tenemos que tener mayor cuidado de identificarlos adecuadamente para evitar lesiones de los uréteres que están pasando aproximadamente un centímetro de donde vamos a estar trabajando a este nivel. Luego que hemos esqueletizado los vasos uterinos, los vamos a tomar, seccionar y ligar, cierto, para lograr una adecuada hemostasia de nuestra pieza operatoria. En este punto, si la histerectomía es subtotal, vamos a proceder a la sección del cuerpo uterino y en el fondo retirar nuestra pieza operatoria, con la opción de retirar, hacer una excisión del endocérvix. Esto en general se hace con una asa, con material eléctrico, cierto. Esto para evitar algún tipo de sangrado remanente en nuestra paciente. Y posterior a eso procederíamos a la sutura del muñón cervical. Y esto se puede hacer con sutura continua o separada en general con material lentamente reabsorbible. En general nosotros trabajamos acá con bicril, cierto. Ahora si la histerectomía es total, vamos a continuar con los siguientes pasos, cierto, que es identificar los elementos de sostén que están en este nivel, que van a ser los ligamentos cardinales y los úteros sacros. Los vamos a identificar, cierto, vamos a tomar los úteros sacros, los vamos a seccionar y vamos a hacer una sutura referida con una sutura en ocho o una sutura de gini. Para luego continuar con esta sutura en la cúpula vaginal. Luego que hemos avanzado, cierto, seccionado los ligamentos cardinales y dejado libre de los elementos de sostén nuestro cuello uterino, vamos a proceder a poner pinzas a nivel de la cúpula vaginal bajo el cuello. Para luego proceder a la sección de nuestra pieza operatoria, separando el cuello uterino de la vagina. Al sacar nuestra pieza operatoria, cierto, debemos revisar que el cervix haya salido por completo y después procedemos a la sutura de nuestra cúpula vaginal con la sutura que antes habíamos referido que contiene, cierto, ahora los ligamentos úteros sacros y los vamos a anexar a nuestra sutura de la cúpula vaginal. La sutura de la cúpula vaginal igual se puede hacer tanto con sutura continua como con puntos separados y se puede dejar en el fondo en corona o abierta o dejar completamente suturada. Ahora voy a explicar un poco acerca de la histerectomía vaginal. Habiendo hecho una elección, cierto, de la paciente adecuada para hacer este tipo de procedimiento, la tenemos que poner, cierto, en posición de litotomía, con unas perneras adecuadas para que tengamos una posición ergonómica durante la cirugía y no nos estorben, cierto, habiendo posicionado, cierto, la paciente, exponemos el cuello, cierto, con las palmas vaginales y tenemos que tomar el cuello y traccionarlo hacia, en el fondo, el exterior. Esto con una pinza de posi, una similar a las Lajei. Habiendo tomado y traccionado el cuello, se puede proceder en esta parte, esta parte opcional, la inyección de vasopresina o de una solución de pinifrina con lidocaina a nivel del cervix, esto para evitar un sangrado excesivo durante el procedimiento. Luego de esto procedemos a la incisión vaginal. La incisión vaginal se hace tanto por anterior como por posterior, a nivel donde terminan como los repliegues o los repliegues naturales de la vagina. Eso nos marca en el fondo la división entre la pared vaginal y la parte cervical y eso nos va a lograr acceder en el fondo al espacio útero-vesical y al fondo de saco posterior. Luego de eso vamos a proceder a acceder a la cavidad abdominal. En general se parte con una colpotomía posterior. Habiendo hecho nuestra incisión, ¿cierto? A este nivel en vagina, en la mucosa, vamos a avanzar hacia el interior de la cavidad mediante disección roma principalmente hasta encontrarle un repliegue de peritoneo que vamos a tomar, ¿cierto? Con la pinza traccionar levemente y abrir con la tijera. La alcopotomía anterior se hace de forma similar teniendo un especial cuidado con que la vejiga está muy cerca de nosotros, por lo tanto tenemos que saber traccionarla adecuadamente con la valva que tenemos hacia anterior. y en el fondo tenemos que saber que nos va a costar un poco más avanzar en la parte anterior, debido a que está la vejiga, ¿cierto? Que tenemos que hacerlo con cuidado y que el repliegue peritoneal está más o menos a 3,5 centímetros de donde nosotros hicimos la incisión inicial. Ya habiendo entrado y separado nuestro cervix, ¿cierto? Habiendo entrado la cavidad tanto por anterior como posterior, vamos a tener una mejor manipulación del cuello y vamos a proceder, ¿cierto? A traccionarlo un poquito más y al traccionarlo, quizás no tan bien como se puede ver en la imagen, pero vamos a poder ver los ligamentos, los elementos de sostén que están en este nivel, ¿cierto? Que son los uterosacros con los cardinales, que en general lo vamos a ver esto como un complejo cardinal uterosacro que vamos a proceder a tomar, seccionar, ¿cierto? Y suturar los uterosacros, ¿cierto? Los vamos a dejar referidos, al igual que la histerectomía vaginal. Luego de eso, ¿cierto? Vamos a proceder a una toma de los vasos que se encuentren a este nivel. Vamos a abrir una pinza uterina, una pinza de gini, que vamos a colocar en las caras laterales del cuello a este nivel y las vamos a cerrar con cuidado, ¿cierto? Para que la pinza se deslice por las caras laterales del cuello y tome adecuadamente los vasos que se encuentren a este nivel. Posteriormente, seccionamos y ligamos. En general, se va a dejar siempre una doble ligadura a este nivel y si queda algún vaso sangrante, se puede hacer una nueva toma y una nueva ligadura. Posteriormente, vamos a proceder a liberar desde la cara posterior a través del ligamento ancho, ¿cierto? A través de disección roma. Vamos a lograr acceder al fondo uterino, idealmente, y vamos a tomarlo, sujetarlo, ¿cierto? Con una posi o con una leje para poder traccionarlo hacia la vagina. En este paso, podemos requerir de cierto grado de morcelación, que es hacer incisiones, ¿cierto? A nivel del fondo uterino, para que este se vaya adelgazando y podamos traccionarlo y avanzar hacia la cavidad vaginal. Posterior a esto, vamos a tomar, seccionar y ligar los úteros ováricos que van a lograrse exponer y van a estar tensos, ¿cierto? En esta parte. O si en el fondo, la cirugía está planteada con salpigectomía o nexectomía, vamos a realizar ese procedimiento en esta etapa. Una vez seccionados los úteros sacros, se debería liberar nuestra pieza operatoria y habiendo hecho eso, vamos a evaluar la hemostasia de lo que va a hacer luego nuestra cúpula vaginal. Principalmente, acá está graficado lo que podría quedar sangrando, que en el fondo son las arterias uterinas, en la parte donde iban anastomosadas, en la parte superior con la ovárica, en el plexo que está a nivel de las trompas, ¿cierto? Que se va a encontrar a este nivel y puede requerir de puntos de sutura. Y tenemos, ¿cierto? Acá los ligamentos úteros sacros referidos. Posterior a esto, se puede hacer un tipo de culloplastía, que es una suspensión en el fondo de los mismos ligamentos úteros sacros, suturándolo, ¿cierto? Al peritoneo que se encuentra a este nivel para evitar un prolapso de la pared posterior. Habiendo dicho esto, pues hacemos el cierre de la cúpula con la sutura que incluye, ¿cierto? Los úteros sacros. Y ahí estaría finalizado nuestro procedimiento. Ahora con la histerectomía laparoscópica. Acá no me voy a extender tanto. La verdad es que los pasos son similares a los de la histerectomía tradicional. Pero en el fondo toda la técnica y el instrumental va a ser diferente y esto tiene como paravanto una presentación aparte. Por lo que solamente voy a mostrar algunas imágenes. Lo que sí es importante decir de la histerectomía laparoscópica es que vamos a trabajar muy cerca de los uréteres y por lo tanto es muy importante identificarlo y en todos los pasos de este procedimiento ir verificando que estén indemnes. Acá vemos, por ejemplo, en la imagen cómo se había tomado los úteros sacros y la trompa y se procede a coagular con bipolar para lo seccionar a este nivel. Luego de eso, ¿cierto? Acá se había liberado un poco ya el ligamento ancho tenemos el cervix a esta altura el cuerpo uterino está marcado aquí con estos puntitos y los triángulos son la arteria uterina que en el fondo después van a proceder a coagular con bipolar y seccionar de la forma más segura posible. Para este tipo de procedimientos se ocupa un fijador uterino que contiene como esta especie de cono que incluía el cervix y en el fondo con este tipo de elementos se hace mucho más fácil separar los elementos de sostén que son los cardinales que le están luego a este nivel y poder retirar nuestra pieza operatoria. En el caso de la esterectomía laparoscópica no se toman ni se liga los uterosacros sino que quedan incluidos en la cara posterior de nuestra cúpula vaginal como se muestra acá en el fondo nosotros vamos a cortar un poquito sobre por donde se inserta. Eso con la laparoscopía creo que no me falta nada con la esterectomía obstétrica hay ciertos alcances con respecto a la esterectomía abdominal tradicional tiene indicaciones bien específicas debido a que existe un alto nivel de sangrado con un útero grávido debemos tener especial consideración con eso y está indicado principalmente en el acretismo placentario y el tratamiento quirúrgico de una hemorragia del posparto y en el fondo sería como nuestra última opción luego de haber intentado con útero retractores un balón de back en caso de parto vaginal o una sutura de belinche en caso de cesárea y tenemos que tener ciertas algunas consideraciones los pasos van a ser similares pero sin embargo vamos a tener que actuar muy rápido porque todo esto va a estar sangrando de una forma importante por lo tanto debemos considerar que quizás tenemos que solicitar ayuda informar al resto del personal de turno nuestro anestesista tiene que asegurar una vía una vía adecuada ya sea con un cáteter central o más de una vía venosa disponibilidad de transfusiones que seguramente ya habiendo tomado la decisión de realizar una esterectomía obstétrica posiblemente la paciente ya haya requerido o requiera actualmente sangre o hemoderivado asegurar una anestesia adecuada cierto si tenemos una 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 paciente vigil probablemente tengamos que dormir para este procedimiento y en el fondo los pasos que yo puse aquí como abreviada pero no es como que sea un procedimiento simplificado sino que porque tenemos que tratar de hacerlo lo más rápido posible por lo tanto algunos pasos se van a ir superponiendo vamos a partir cierto el primer paso siempre va a ser la sección del del ligamento redondo y luego vamos a proceder rápidamente a la toma y sección del lobo útero ovárico vamos a desplazar nuestra coger hacia abajo cierto tomando y seccionando vamos a descender el el repliegue básico uterino vamos a incidir hacia inferior con tomas descendentes toma sección ligadura cierto hasta llegar a los vasos uterinos donde tenemos que tener especial cuidado existe un procedimiento que se podría intentar antes de ofrecer una esterectomía estética que es la ligadura de los vasos uterinos cierto sin realizar la esterectomía que también es otra opción pero en el fondo la toma sección y ligadura de las uterinas en la esterectomía actual es similar a la no obstétrica teniendo el cuidado cierto que los vasos tienen un calibre mucho mayor y habiendo tomado cierto seccionado y ligado nuestros vasos uterinos en general va a ser suficiente llegar hasta ese paso y realizar una esterectomía subtotal a ese nivel con una sutura en el fondo rápida de la de la de la púpula cervical eso básicamente era lo que tenía para decir muchas gracias por ver esta presentación no le pone de la